...centros educativos a la ciudad de Pocalpa. Queremos aprovechar, Presidente, hay una información que ya se ha divulgado en los medios de comunicación, el comando conjunto, sobre este duro golpe que habría asestado esta brigada especial de inteligencia que se ha conformado hace algún tiempo y que está teniendo resultados exitosos. Habría sido abatido el camarada Alipio. ¿Qué información usted tiene en estos momentos? Bueno, en la localidad de Yochegua, Huanta, Ayacucho, el día de ayer en horas de la noche, hubo un enfrentamiento entre delincuentes terroristas y fuerzas del orden que la hemos organizado en una brigada especial de inteligencia conformada por personal de la Policía Nacional y Fuerza Armada. Producto de este enfrentamiento armado, han habido tres bajas por parte de los delincuentes terroristas y ninguna baja por parte de las fuerzas del orden. Nuestras fuentes de inteligencia y personal especialista en la zona y que han estado participando en las operaciones, porque esta es una operación que se ha venido trabajando desde hace varias semanas atrás con paciencia, con profesionalismo, nos dan cuenta de que los tres delincuentes terroristas abatidos serían los mandos número uno y número dos de la estructura militar. Estamos hablando del delincuente terrorista Alejandro Borda Casafranca, Alipio, y del delincuente terrorista Marco Antonio Quispe Palomino Gabriel. Y el tercer delincuente terrorista con el apelativo Alfonso, que es la mano derecha, el ayudante principal del delincuente terrorista Alipio. Hemos pedido que se hagan los exámenes de ADN para poder confirmar esta noticia, esta buena noticia, y además señalar que también se ha podido capturar armamento y materiales que están siendo en estos momentos analizados en la localidad de Pichari. ¿Hay subversivos detenidos también? ¿Se sabe que habrían algunos niños liberados luego de este resultado de la acción militar? Bueno, en esta acción propiamente, dicha no han habido niños, Dios mediante, lo que ha habido es un trabajo paciente e inteligencia, un trabajo profesional. Hay que recordar que esta brigada especial de inteligencia conformada entre la Policía Nacional del Perú y la Fuerza Armada es una nueva organización que creamos a principios de nuestro gobierno, porque cuando entramos al gobierno encontramos órganos de inteligencia que cada uno funcionaba con su propia agenda, la Policía Nacional con sus propios órganos de inteligencia, con una agenda independiente a los órganos de inteligencia de la Fuerza Armada, y eso lo hemos integrado y hemos creado esta Fuerza Especial de Inteligencia, esta Brigada Especial de Inteligencia conjunta. Hoy día en la zona del BRAEN opera un Estado Mayor combinado, Fuerza Armada-Policía Nacional, a la cual se le entregan objetivos determinados de blancos de alto valor y les planteamos cuál es el camino, cuáles son las necesidades de inteligencia para que operen nuestros soldados y nuestros policías. ¿Y las acciones de esta naturaleza en el BRAEN, que se recuerde, no se han dado con estos golpes tan duros a Sendero Luminoso? Bueno, efectivamente estamos trabajando duro en esta zona del BRAEN, hay que recordar que ya a fines del 2011 logramos pacificar la zona del Alto Huallaga a través de la captura final del delincuente terrorista Artemio y su organización, la hemos desarticulado, y ahora estamos focalizando más en la zona del BRAEN y estos 12 abatimientos de estos terroristas, muy importantes por cierto, son un golpe serio, un golpe irreversible en la estructura de los remanentes de Sendero Luminoso en la zona del BRAEN. ¿Qué significa finalmente, presidente, la muerte de estos dos líderes en el trabajo contra la subversión que viene ejecutando el gobierno? De confirmarse con exámenes de ADN, nosotros creemos que este es un golpe tremendo a toda esta organización, hay que tomar en cuenta que ya habríamos descabezado la estructura militar de los remanentes de Sendero Luminoso en el BRAEN y por lo tanto van a tener que de alguna manera reorganizarse, pero en ese sentido yo, más que especular, quiero felicitar y reconocer la labor que viene haciendo esta Brigada Especial de Inteligencia, la labor que vienen haciendo nuestros policías y soldados en el BRAEN que luchan muchas veces dejando a sus familias en diferentes lugares del país de manera abnegada, de manera silenciosa y que le dan estos golpes a estos delincuentes terroristas que nos ayudan a consolidar la democracia y que muchas veces ellos tienen que luchar inclusive con las propias leyes que en muchos casos los juzgan, los denuncian, etc. El país debe estar seguro que estos trabajos de inteligencia y de lucha contra estos remanentes va a proseguir, sin duda. Vamos a continuar con esta labor de trabajo combinado en lo que es la inteligencia que logra darnos una confiabilidad de que los golpes que damos a través de nuestra policía y nuestra fuerza armada son golpes con alta probabilidad de éxito como el día de hoy que podemos anunciar al país la eliminación de tres delincuentes terroristas y señalar nuevamente que de acuerdo a nuestras fuentes de inteligencia, personal especializado que ha estado participando en la zona, ellos señalan con seguridad que se tratarían del camarada o del delincuente terrorista Alipio, del delincuente terrorista Gabriel y del delincuente terrorista Alfonso. Muchísimas gracias, Presidente. Muy gentil, suerte en este viaje. Bien, declaraciones del Presidente minutos antes de emprender estas actividades oficiales en la selva de nuestro país. Retornamos a estudios, adelante ustedes.